Oye, Daniel, dentro de tu paso a televisión también es importante en portada. Muy importante. ¿Cómo viviste en portada? Porque también es quizá tu paso de lleno al espectáculo, a las farándulas, y también como tu consolidación de cierta forma en la animación, ¿no? En la animación, sí. En la animación y la animación de este género de farándula. Y yo llegué en portada con esto del TweetCard que yo hice en mi programa de internet. Entonces yo también, perseverancia por medio, hacía mi programa, tenía las cuñas de los entrevistados, las editaba en la camioneta y ahí me paseaba por los canales. Entonces iba al SQP y decía, oye, tengo una cuña de Américo que, pues, tú, dijo que iba a ser papá. ¿Te sirve? Listo. Iba al Mira Quién Habla en el MECA y le decía, oye, tengo esta cuña. ¿Te sirve? Listo. Y los productores donde son ellos pajeros, entonces le dejaba la cuña de editar. Le decían, bueno, tenés que emitirla nomás. Corta, ¿no? Corta, yo quería emitir esto. Toma, ahí están más. Y se la dejaba el SQP, se la dejaba el Mira Quién Habla, el MECA, y se la dejaba la importada de UCB. Entonces un día voy a dejar todas mis cuñas, todo, y un día la Francisca Correa, que era la productora ejecutiva del programa, me dice, Daniel, ¿por qué no pasas ahí al panel a presentar tú la cuña? Ya, feliz. Pum, billet. Y después me dijo, ¿podéis venir mañana? Le dije, que mañana no tengo entrevista de TweetCard. No, ven mañana, así como panelista. Ya, listo. Y me quepo. Entonces siempre también yo he tenido una cuota de suerte. No, pero es la perseverancia. Y es la perseverancia. Nadie estaba pegándose la paja también de ir a todos los canales. A todos los canales. De llegar la cuña a cortadita. De llegar la cuña a cortadita, porque en ese minuto uno tenía que quemar el disco. Como entonces quemaba el disco. Puta, editaba la huella. Le decía, ya, puta, tienes que emitirla. Discos distintos. Discos distintos, claro. Era quemar varios discos. Y entonces dejaba la cuña y la Francisca me dijo, puta, ¿te podés quedar mañana? Sí. Después de los otros días te podés quedar. Ya, perfecto. Y después me decía, puta, no tengo plata. Porque ya no importa, yo me quedo aquí. Y iba todos los días a importar. Después le dije, puta, ¿sabes qué? Negociamos por un Jogging Fruit, porque auspiciaba a los helados. Entonces, pues la mi cláusula era la que tenía que ser de Lúcuma. Entonces dije, ya, pues yo, bueno, te dejo todos los días un Jogging Fruit de Lúcuma y tú venís. Ya, la raja. El día que no estuvo el de Lúcuma dejaste la caga. No, la cagaba, no. Ahí se cayó el contrato. No se presentó. No salía al aire. Entonces, aquí viene el factor de perseverancia, pero el factor suerte. Porque me ocurre lo mismo a los extrajones cuando llego a animar. Aquí de repente yo estaba ahí de panelista, estaba la Pamela Giles, puta, estaba Sergio, parece. Y de repente la Francisca me dice, ¿Podéis venir a la oficina? Sí. Entonces me dice, ¿sabes qué? El programa lo conducía el Chico Pérez con la Zabka Polar. Me dice, ¿sabes qué? Cristian le salió una oferta en Canal 13, se va de en portada y voy a dejar a la Zabka animando, pero te quiero dejar a ti como coanimador. Y ahora sí te puedo ofrecer unas lucas. Puta, dije, feliz, feliz. Igual se habían dado cuenta de algún tipo. Claro, yo había sido panelista y siempre este ojo de analizar la televisión y hacer como columnas de televisión. Más que suerte, es como apoyo al talento que ellos estaban viendo. Y claro, o sea, me ofrecieron, claro, y como yo había tenido la experiencia de animar el Lunático, el Extranjones. Claro, no era nuevo tampoco. Claro, y me dijeron, puta, la Zabka queremos que tenga un soporte de animación, la mojará ella conduciendo, tú la podía apoyar. Y yo, puta, feliz. Ya, pues se fue el Chico Pérez a Alfombra Roja, a Canal 13, que a la Zabka conduciendo, y yo en un rol de ecónimo, apoyando a la Zabka y al panel, y un poquito ya metiéndome en la pauta, oye, y a lo mejor en la pauta como proponiendo temas. Y ya, pues estás en eso, y habrán pasado unos seis meses, seis meses, por eso es un factor suerte igual. Y la Zabka comunica que a ella le llamaron de Zab, de Mega, secreto a voces, y que se iba. ¡Oh! Y se fue vos. Y ahí quedé solito yo en la animación, entonces, obviamente ahí me propusieron a mí al canal, a Rodrigo Ganús, que era el dueño en portada, y dijeron, ya, pues si estás ecónimo y maor, y este cabello tiene experiencia en animar, y el resultado, ya dejémoslo animando. Y me dejaron animando en portada. Así que ahí se empieza como esta carrera dentro de UCB. Y de la farándula también. Y de la farándula, claro.